Y a partir de ahora, Luca, vas a reportarte diariamente con Justina. ¿Estamos? Nanay, Nanay, Nanay. Quiero saber. ¿Usted está financiando el tratamiento de mi señor Bartolomé? Responda. Sea franca. Franca. No nos interesa en lo más mínimo la salud de Bedoya. ¡Abüero! Bedoya, abüero. Bueno, si termino con sus temitas personales, les comento el plan. ¿Puedo? Tenemos que actuar de inmediato. Bueno, pero ¿qué quiere de los borregos roñosos? Esa no es información que usted necesite. Lo que sí debe saber es que vamos a practicarles una pequeña intervención. Sin que nadie, menos ellos, se enteren. De absorberlo se va a encargar nuestra gente. Ustedes lo único que tienen que hacer es informarnos cuándo es el momento indicado. Como hicimos con el renacuajo de Monito. Sí. Pero sin los errores que cometió Crosen. Si no quieren terminar como él, claro. No, claro. Paso información. Tacho, el vikingo, va a dar examen de nivel musical en el salón de actos. Que queda cerca del colegio. Ahí lo pueden agarrar solito. Perfecto. Vos vas a encargarte de las maniobras de distracción. Y usted va a informarme de todos los movimientos, ¿ok? ¿Ya nos podemos ir? ¡Ah! ¡Bue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Habló! Pensé que era mudito el mago. Soy. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con el doctor Bauer? Es un estorbo. De Bauer me voy a encargar yo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Los que no están acá con nosotros, ¿nos siguen viendo y nos siguen cuidando? ¿Vos te referís a tus papis, ratoncito de peluche? Sí, bueno, en general, en realidad. Bueno, también nos cuidan los que nos rodean. Voy a llevar esto a la casa. Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón. Diciendo que me quieres, que he sido tu primer amor. Yo no quiero tus labios porque otros lo han besado. Y el amor que te tenía, con tristeza lo he olvidado. Fuera de mí, ya no quiero. Quiero tu querer, de mi mente te he borrado. Ya no quiero besar tus labios. Guau. Luca. Luca. ¿El nuevo? Sí, de nuevo no tengo nada, pero sí, bueno. Yo soy Jazmín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo sabías esa canción? Sé muchas cosas, Florcita. Por ejemplo, que el Jazmín tiene un aceite esencial con el que se fabrican perfumes. Muy atractivos. Menos doblar la ropa. Sé muchas cosas. Ay, perdona, perdona. Tendríamos que poner llave acá, ¿no te parece? Vos debes ser hermana. ¿Ya estás? Ya estás. Soy Luca. O el nuevo, como dicen acá. ¿Qué haces? Bien. ¿Qué haces? Me dijo lo único que... Me enamoré. Eh... Ay, disculpen, interrumpo algo o que... No, no, no. No, 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 para nada. Él es Tefi, ella es Luca. Él es... Bueno, Luca... Mi hermana... Hermana... ¿Qué forma es? Qué divino mejor. Está muy bueno. Tengo un... Eh... Eh... El nombre. El nombre es Luca. O sea, es una pregunta. Está muy bueno, Luca. Me quedo... Uy, sí, esto es una cosa. Y vos tenés la respuesta. Ah. ¿Interrumpo algo? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la Cotapati? ¿Qué es este? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Eh? ¿No escuchaste el cerrajero? Deberías conocerlo por el picaporte, Diego. Es Luca desnudo. ¿Y qué hace Luca desnudo? Generalmente... ¿Ya está parado? Me baño desnudo. Desnudo, es lindo y además canta bien. ¿No saben cómo canta? Cantamos al lado. ¿Cantamos? ¿Cantamos? 5, 6, 7, va. Vienes arrepentida. Palma. ¡Ey! ¡Ey! Palma, 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 palma. ¡No, no! ¡Basta el palma! ¡Basta el palma! ¡Basta el palma! A ver, a ver, lo dejamos que se bañe tranquilo. Chica, allá afuera. ¡Vale, vale! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Basta! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Está bien. ¿Alguna de tus chicas? No, yo no tengo, chica. Bueno, ahora sí. Soy Luca. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Imaginate tranquilo que yo me voy para el colegio. Bueno. Disculpa esto, ¿eh? Todo bien. Nos vemos. ¡Chao! Acaba de salir. Es el momento. ¿Qué se sacó? Pilu, si me mandé. Ya te viene a hacer la segunda. Se ve fulero esto, ¿eh? Sí. ¿Querés? Sí, sí, llame que tome la boca seca. ¡No! ¿Qué? ¡No, Nico, pará! ¡Pará! ¡Nico! ¡Nico, ¿qué haces? ¡Para, pará! ¡Para, Nico, ¿qué haces? ¡Para, pará! ¡Para, Nico! ¡Para, Nico! ¡Para, Nico! ¡Para, Nico! ¡Vamos! 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 ¡Para, Nico, pará! ¡No! Ya está, ya está. Listo, ya terminó. Ya está, no entiendes nada. Ya está, ya está. Quédate aquí. ¡Para, Nico! 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 ¿Qué querés? ¿Qué quieren? ¿No sabés lo que quiero? ¡Abrí el portal, Howard! Yo no puedo abrir el portal. Yo no sé cómo abrir el portal. No sos idiota. Yo no puedo abrir el portal. No sé cómo... ¿Cómo me dijiste? No, pero... ¡Abrí el portal o sos hombre muerto! No sé cómo se abre el portal. No tengo ni la menor idea de cómo se abre el portal. No entendés que sos hombre muerto. ¡Abrí el portal! Es que no sé, es como sea, ¿quién te mandó? ¿Barto? ¿Quién te mandó? Yo no voy a abrir el portal a su señora. ¿Qué Barto ni Barto? Abrí el portal, ya. Pero ya abrirlo. ¡Correte de acá! ¡Correte! ¡Abrido! ¡Pará! 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 ¡Qué hicieron! ¡Pará! ¡Bará!